¡Hola, pros y cracks! Estamos en un nuevo video de mi canal y en esta ocasión, como vieron en el título, voy a estar reaccionando al trailer vs. realidad de Minecraft 1.18, ya que saben, acaba de salir, ¿no? Si me preguntan por qué no he subido videos en los otros canales es porque... No sé, me da pereza, ¿sí? No me juzguen, por favor. ¡Hola, pros y cracks! Estamos aquí, entonces vamos a comenzar con esta gran reacción. Trailer, dice trailer, comencemos. Y pues ahí está Steve todo asustado, Alex solamente ahí sin miedo, es un crack, ¿eh? Un crack, en realidad. Solo caminando ahí, puro Minecraft, ¿no? Minecraft normal, agachándose. Literalmente, sí es, en realidad. Trailer, ahí está el cobre, está picando Steve, en realidad. Todo se ve muy ridículo, en realidad, ¿eh? Se ve mejor en animación. Trailer. ¡Uy, una araña! Es una telaraima, esto también traiña. ¿Cómo sería la realidad? O sea, ni se da cuenta Steve. ¡Ay, ay! Se le pega, el otro no. Se va en una vagoneta. ¡Uy, Alex está cayendo! ¡Uy, está hermoso ese paisaje, eh! Me encanta. Y se va para el carrito. Todo muy aburrido en la realidad, ¿eh? ¡Ah, la araña! Pero es una tortuga. ¡Ah, qué pasó! ¡Cae! ¡Ay, Dios! Trailer. El cobre lo corta. ¡Uy, se cae, se cae, Steve, se cae! ¡Y se cayó, tareña! ¡Se cayó, Steve! La realidad, se cae y se muere. Literalmente, no habría como, pues, colgarse en nada. ¡Uy, Alex bien feliz ahí, pues, cortando fruta y todo! ¡Uy, es hermoso eso! En realidad, se cae. La fruta. Se ve mejor en la animación, eh. Definitivamente. Trailer. ¡Uy, se cae la lava! Se le quema. Arañas. ¿Cómo se ve en la realidad? Una flecha tiene que clavar en la pierna. ¡Qué arañas! Las arañas viéndolo. Muy aburrido. ¡Uy, la animación es hermoso todo! ¡Uy, ajolote! ¡El Steve corriendo de todas las arañas! En realidad, ahí está el ajolote. ¡Qué bonitos! ¡El Steve corriendo de todo, no? ¡Es mejor animación! ¡Uy, lo greñon, lo greñon, lo greñon! ¡Uy, greñado! Trailer. ¡Uy, se caen y se caen! ¡Ajolote! Realidad. ¡Ahí está, vanga! Pero igual sobreviven. O sea, creo que mejoran la realidad esto, eh. El trailer. ¿What? ¿Qué es eso? ¡Ah, eso no es esta maldita! ¡Uy, greñon! ¡Ya valieron, Steve y Alex! En realidad, ¿cómo sería? Sí, sí, sería aburrido. Sí, 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 sí. Hasta los esqueletos se disparan entre ellos mismos. ¡Uy, van, van, van! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran! No, siempre nos pasa esto a todos los jugadores de Minecraft, eh. ¡Oh, una cabra! ¡Ay, no, ya valieron la cabra! ¡Ay, empujo a Steve! ¿Cómo sería? ¿Igual lo empujaría? Vamos a descubrirlo. ¿Y la cabra? Pues, no, no hace nada. Suscribidos a... De verdad, suscríbanse al canal de... Minutu. Que, pues, subió esta... Pues, esta... Pues, este video, ¿no? Se suscriben. Voy a dejarles el video original en la descripción, como siempre. Y, pues, bueno. Espero que les haya gustado mucho este video, mis pros y cracks. A mí me encantó, pues, reaccionar a esto, ¿no? ¿Cómo está? O sea, la realidad es más aburrida a veces que, pues, el trailer. El trailer se ve todo pro, ¿no? Como es un trailer, ¿no? ¿Cómo sería, pues, el trailer todo chilero se ve el juego? En la realidad, un jueguito ahí hecho en paint. Así sería, pues, a veces. Así es, y la realidad. La realidad es muy dura. La realidad es muy injusta, ¿eh? Pero, bueno. Espero que les haya gustado el video. Recuerden seguir mis redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. Para, pues, siempre, pues, estar checando qué hago en mi vida personal. No comparto nada en mi vida personal. Pero no importa. Es comparto, pues... Checar qué hago y todo eso, ¿no? Denle like a este video siempre. Si les gusta el video. Para darme apoyo a un momento. Y para que el algoritmo de YouTube me recomiende. Recuerden suscribirse siempre para, pues, ser un crack. Y un pro y crack. Y que se hace unas reacciones. Por cierto, va a subir un video. Yo, pues, subí un video de un speedrun. Speedrun. Y adiós. Broz y cracks. Shhh. Chau. 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 Chau.